Este es un ejercicio también muy estándar, vamos a hacerlo para ver dos detallecitos. Uno es más un problema de ingenio que un problema de matemáticas, pero va a venir bien verlo. A ver, la función es f de x, seno de x, su derivada, coseno de x. Derivada segunda, menos seno de x. Derivada tercera, menos coseno de x. Derivada cuarta, menos seno con un menos, más seno de x. Derivada quinta, coseno de x positivo. Derivada sexta, menos seno de x. ¿Sí? Calculo esto en cero. O sea, de vuelta estamos en un caso de McClurin. En x cero igual a cero y tengo. Seno de cero es cero, coseno de cero es uno. Menos seno de cero es cero. Menos coseno de cero es menos uno. cero, cero, uno, cero. Y el que sigue, que es menos coseno de x, la derivada séptima, va a ser menos uno. Acá lo que tengo es que me va cero, uno, cero, uno, menos uno. Y que me va cambiando los signos. Se va alternando, pero no es uno positivo, uno negativo. Es un poquitito más caprichoso. Ese, entre comillas, es el defecto que voy a encontrar acá. Y hay que buscar una fórmula para representar eso. Bueno, yo voy a hacer primero el desarrollo y tranquilo voy a tratar de resolver esos aspectos. El polinomio de Taylor, de orden n, de el seno de x, va a ser sumatoria, voy a escribir la fórmula. Desde i igual a cero hasta n, de la función derivada en el orden i, sobre el factorial de i, por x menos cero a la i. O sea, la función sin derivar, cero, por x a la cero, x menos cero es x, sobre el factorial de cero, más la función derivada, uno, por x a la uno, sobre el factorial de uno, más cero, por la función derivada, menos uno, no, porque es cero, perdón. Estoy diciendo, más menos uno, la función derivada, por x a la dos, no, x a la, epa. Acá me equivoqué, me confundí por hacer cosas raras. Este es el término de orden uno, ahora va el término de orden dos, que es cero, estaba bien, más cero, por x al cuadrado, sobre el factorial de dos, menos uno, por x al cubo, sobre el factorial de tres, más cero, por x a la cuarta, sobre el factorial de cuatro, más uno, por x a la quinta, sobre el factorial de cinco, más cero, por x a la sexta, sobre el factorial de seis, menos uno, por x a la séptima, sobre el factorial de siete. Si yo elimino todos estos términos que tienen coeficiente cero, me queda que el polinomio será una cosa así, hasta el término n, ¿no? Bueno, pero voy a pasar el limpio de estos, x menos x al cubo, sobre tres factorial, más x a la quinta, sobre cinco factorial, menos x a la séptima, sobre siete factorial, más, y veo que son todos términos de exponente impar. ¿Se acuerdan algo de funciones pares e impares? Entonces, el seno era una función impar. Una función impar era una función donde f de a es igual a menos f de menos a. No es casualidad que estos exponentes sean impares. Pero no nos vamos a meter en eso, porque nos vamos a ir un poco por las ramas. Yo tengo que lograr encontrar esto hasta llegar a una expresión genérica. Lo voy a hacer de una manera que no va a estar del todo bien. Miren. Yo voy a plantear esto. Sumatoria desde i igual a cero, vamos a empezar ahí, hasta n d. Como estos son impares, acá puedo tener el factorial de uno, voy a buscar una ley de formación de números impares, y lo voy a meter acá. Y voy a decir, esto es x a la 2 por i menos 1. Esto va a ser siempre un impar. Perdón. Vamos a empezar desde... Ah, sí, desde cero. Ahí. 2 por cero, cero más uno, uno. ¿Sí? Muy bien. Sobre 2 por i más uno, factorial. Este va en coincidencia con este. Y para que el signo se vaya alternando, uno más, uno menos, o sea, más, menos, más, menos, voy a poner acá, por menos uno a la... A ver. El primero es positivo, Entonces, menos uno a la i. Menos uno a la cero, va a ser uno positivo. Cuando i valga uno, vamos a desarrollar esto, me va a quedar menos. A ver, con i igual a cero, ¿qué me queda? x a la 2 por cero más uno, sobre 2 por cero más uno, factorial, por menos uno a la cero, más, con i igual a uno, x a la 2 por uno más uno, sobre 2 por uno más uno, factorial, por menos uno a la uno, más, con i igual a dos, x a la 2 por dos más uno, sobre 2 por dos más uno, factorial, por menos uno a la dos, más, y ahí sigo. ¿Sí? Y esto coincide con esto. Menos uno a la cero es uno, esto es x a la uno, esto es factorial de uno, esto pasa a ser 3, 3, ahí está perfecto. Pero esto no es el término de orden n. ¿Está? Porque si yo llego a un valor n de 4 acá, voy a tener siguiendo 2 por 2, 4 más uno, 9, llegó a una potencia de grado 9, y la potencia tiene que coincidir con el orden. Esto en todo caso será el polinomio de orden 2n más 1 de seno de x. Cuidado con esto. ¿Sí? Porque muchas veces memorizan esto, se lo saben de memoria, fuerza de hacerlo, está bien, está perfecto, y creen que el término de orden n sale directamente reemplazando n acá. Esto sería el término de orden 2n más 1. Si yo pongo acá t de n, acá está mal. Y si quiero una fórmula para el término de orden n, y voy a tener que buscarle la vuelta, yo la tengo por ahí, porque tengo que lograr que en los términos que son orden 0, orden 2, orden 4, orden 6, desaparezcan, se hagan 0, y solamente me queden los impares, y además que se me vaya alternando el signo. Bueno, una fórmula sería esta. Pero a veces no vale la pena hacer esto, salvo que lo pidan expresamente. Yo puedo plantear esto, y si yo sé lo que estoy poniendo acá, está bien. A ver, la fórmula que yo encontré es esta. Un medio menos, menos 1 a la i sobre 2 por x a la i sobre factorial de i por menos 1 a la i menos 1 sobre 2. Creo que está ahí. Esta fórmula, que es un poquito más rara, más traída de los pelos, corresponde bien a este desarrollo. ¿Sí? Que también es el mismo. Ahora, ¿por qué? Cuando i vale 0, ¿qué pasa? Menos 1 a la 0 es 1. 1 medio menos 1 medio, 0. No me importa lo que viene acá, eso desaparece, cuando i vale 0. ¿Por qué digo no me importa? Miren este detalle. Si i vale 0, me queda 0 menos 1, me queda menos 1 medio, que es una raíz cuadrada de un número negativo. Eso es un imaginario. Pero como está multiplicado por 0, pasó a mejor vida. Cuando i valga 1, me queda menos 1 a la 1 es menos 1. Menos menos 1 es más 1. 1 medio más 1 medio, 1. ¿Sí? Tengo el 1. Esto es lo mismo de siempre. Menos 1 a la 0, 1 menos 1 es 0. Menos 1 a la 0 es 1. O sea que me queda un 1 positivo. Perdón. Cuando i vale 2, me tiene que quedar 0. Menos 1 al cuadrado es 1, divido 2 es 1 medio, 1 medio menos 1 medio, 0. Cuando i vale 3, que estaríamos por acá, me tiene que quedar menos 1. Si vale 3, esto es menos 1, con menos es más 1 medio, 1 medio más 1 medio es 1. Y si vale 3, me queda 3 menos 1, 2. Divido 2, 1. Menos 1 a la 1, menos 1. Esta sería una fórmula un poquitito más ajustada a lo que me pidieron. Pero para mi gusto es horrible. ¡Gracias!